Buenas tardes Gustavo, amigos de la edición estelar de Telemetro Reporta. Vámonos de inmediato con imágenes del tráfico vehicular a esta hora en la bajada del Puente de las Américas por la gran cantidad de vehículos que a esta hora se desplaza desde el Puente de las Américas hacia el sector de Panamá Oeste en la carretera hacia Arraiján. Importante mencionar que es un tráfico cotidiano de salida de la ciudad capital, sin embargo se agudiza porque muchos conductores, muchas personas optan por viajar hacia el interior del país y las playas por el tema del largo fin de semana por el 9 de enero, la conmemoración del 9 de enero, la gesta patriótica de 1964. A esta hora se da una inversión de carriles hacia el sector de Arraiján. Sin embargo, la Policía Nacional ha indicado que no contempla inversión de carriles desde La Espiga hacia el sector de las playas para el día de hoy y mañana. Sin embargo, anunciaron inversión de carriles, el retorno para el domingo 8 y el domingo 9 y el lunes 10 de enero para la gran cantidad de vehículos que se puedan desplazar hacia la ciudad capital. Presten mucha atención, esta inversión de carriles será desde Quesoschela hasta La Espiga de la Chorrera en un horario de 12.00 a 6.00 de la tarde. Precisamente conversamos con el subdirector de operaciones del tránsito de la Policía Nacional, Luis Hernández, quien nos habló un poco sobre esta inversión de carriles que se realizará este domingo 9 y lunes 10 de enero para garantizar el retorno de los conductores que se desplacen al interior y las playas durante este largo fin de semana. Aquí parte de sus declaraciones. La Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, como todo el tiempo, se toma las previsiones y sí, para el día domingo vamos a tener una inversión de carril desde el área de Quesoschela hacia la ciudad, iniciando desde las 2.00 de la tarde. Pero si es necesario hacer la inversión desde antes, está previsto para las 12.00 de la tarde. ¿El día lunes también habrá inversión de carril? Sí, el día lunes también vamos a tener la inversión de carril desde igual forma, desde el mismo horario, desde las 12.00 hasta las 6.00 de la tarde, para traer a todas aquellas personas que se han trasladado hacia el área del interior puedan entrar hacia el área de la ciudad de manera más rápida. ¿La salida hacia el interior no va a haber inversión de carriles? ¿Se harán intermitentes si son necesarios? Si son necesarios, pero no se tiene previsto, pero sí tenemos las unidades apostadas en diferentes puntos de la vía Panamericana, en el área de más conflicto, que es el área de La Espiga y La Pesa. Hacemos una intermitencia de tres carriles hacia el área del interior cuando se llega a congestionar, producto de las reparaciones de la vía. Recomendaciones a los conductores que van a viajar al interior. Cabe destacar que por la entrada de la estación seca y tomando en cuenta que muchas personas se desplazan hacia las playas y el interior desde este domingo 9 de enero y hasta el domingo 17 de abril habrá inversión de carriles todos los domingos para entrar a la ciudad capital desde Quesoschela hasta la espiga de La Chorrera de 12, mediodía a 6 de la tarde. A los conductores a manejar con mucha precaución, sobre todo se viaja al interior de la República, tomando en cuenta que muchos tramos de la carretera Panamericana están deteriorados. Imágenes del tráfico, reiteramos, a esta hora el puente de las Américas bajada hacia el sector de Arreján, donde se mantiene esta inversión de carriles, tres carriles hacia Arreján. Sin embargo, la policía ya ha indicado que no habrá inversión de carriles desde La Espiga hacia el sector de las playas. Es el reporte con ustedes al estudio.